Es simplemente destacar aquellos méritos de quienes han sido los cultivadores de la planta. Estamos con dos de las personas que han oficiado de jurado, creo que por tercera vez. Y nos está faltando uno de los integrantes, el ingeniero agrónomo Santiago Ceballos de la Cumbre, la ingeniera forestal Marta Jiménez de Aquilano y la arquitecta Sandra Sánchez. Así que yo les doy con ellas que cuenten cuál fue la experiencia para juzgar esta muestra. Gracias, Sergio. Bueno, para nosotros ha sido un honor que nos inviten a participar de esta excelente muestra, donde sabemos que todas las personas que presentan estos trabajos sienten amor por la naturaleza y amor en este caso particular, estamos hablando de cactus y crasas, pero el que se interesa por los cactus y por las crasas se interesa por los vegetales en general. Hemos visto este año un gran progreso en relación a los años anteriores, inclusive sugerencias que se han hecho y que el Club de Jardinería ha puesto en práctica. Las vemos que se han plasmado este año, se ha tomado lo que se ha sugerido para enriquecerla cada vez más y realmente es un orgullo para las personas que participan de esto, para nosotros como habitantes de este pueblo, que haya tanta gente que ponga amor en esto, que es muy valioso y que es parte de la riqueza del ser humano. Bueno, los ejemplares han sido excelentes y bueno, estamos muy satisfechos por eso. Ahora yo le voy a pasar para que hable la arquitecta. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Sí, este es el tercer año, es una participación sumamente placentera, como dijo ella, no mucho más para agregar, que nos sorprenden cada año con los ejemplares. Lo emocionante es que es un trabajo colectivo, además de un trabajo de amor, que se nota que hay un grupo que está mirando las cosas, que está atento a las plantas, que va aprendiendo, que va sorprendiendo con propuestas diferentes cada año, superadoras. Así que, y que el tiempo también los acompañó, además de la voluntad y además del aprendizaje, porque realmente ha sido difícil elegir, ¿no? Porque ha sido espléndido, cada año es mejor, ¿no? El tema de la premiación, todos deberían tener premios porque es espléndido, es muy difícil elegir. ¿Y qué elementos toman en cuenta para exactamente elegir entre uno y otro? Y la sanidad de las especies, la forma de cultivo, el estado de las especies, es cuando hay arreglos, presentación de distintas especies, distintos tipos de plantas, cómo las presentan, o sea que no es solamente la planta, sino que es cómo se presenta en el envase, en el conjunto, ¿no? La forma que adquieren, las tonalidades, el follaje, el tipo de follaje, cómo se combina, todo ese tipo de situaciones. O sea que se ha desmergado mucho en las mujeres sobre todo, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. ¿Es una zona que se da mucho a los locales, señora? Bueno, sí, la zona, si se quiere, favorece el tipo de clima y suelo de esta zona, pero además debemos reconocer que hay como toda una onda, una tendencia al cultivo de cactus y crasas. Es como que todo el mundo está entusiasmado con eso, acá y en todos lados. Y bueno, acá el clima en general favorece, porque es un clima normalmente seco, a veces nos pasa que nos encontramos con sorpresas, como puede ser piedra, como puede ser fríos muy intensos o calores demasiado intensos, que bueno, es donde los participantes tienen que estar sufriendo por sus ejemplares, que el capaz que estuvieron todo un año, más de un año, y bueno, y por ahí ocurre uno de esos hechos inesperados que frustran su trabajo. Este año ha sido particularmente benévolo en ese sentido, a pesar de que hubo fríos y hubo, pero todo fue equilibrado. Y en esta especie en particular, la favoreció, yo creo que la favoreció mucho, por eso vemos el progreso, más allá del esmero que han puesto los participantes. Bueno, gracias, felicitaciones. No, las felicitaciones son para el club y para la gente que participa. Muchas gracias.